Bien, buenas tardes, muchas gracias amigos que nos siguen a través de las diferentes redes sociales de El Reportero Honduras y a través también de El Reportero HN Radio, me ubico en la Feria del Agricultor y el Artesano en estos momentos con nuestro amigo Jimmy Ponce que es el presidente de la Feria del Agricultor y el Artesano Jimmy, denos a conocer cuáles son los precios de los productos de esta época, hay algunas novedades por las que se pueda alegrar a la población, algunas rebajas en algunos productos, se mantienen algunos Bueno, en su mayoría se mantiene, un saludo para los que siguen esta red tan importante, tan vista La verdad es que si hacemos comparaciones, como cerramos el año 2017 en cuanto a precios de productos de alto consumo y vemos los precios que estamos manejando este año, es súper más bajos en el caso de la carne de cerdo 4 lempiras menos, en el caso del huevo, estamos hablando que cerramos 85 lempiras el año pasado hoy a 76 lempiras son 9, lempiras menos, la rapadura de dulce se ha logrado mantener, la libra de papas el año pasado se vendió a 15 lempiras en navidad, hoy está a 8 lempiras y así le puedo mencionar cualquier cantidad de productos que son los que se consumen más para esta temporada que han bajado de precio, eso ha hecho de que la canasta básica familiar haya tenido un balance y no haya incrementado como sucedía esos incrementos fuertes en años anteriores Se puede decir que hay una oxigenación en el bolsillo de la población hondureña con el hecho de que al menos se mantenga, porque mucha gente esperaba más debido a que los carburantes en el mercado internacional y en el mercado nacional también han sufrido rebajas Bueno, el balance se ha hecho a través de lo que son los productores, no así los industrializados los empresarios deberían haber bajado los productos que ellos procesan porque ¿cuántas rebajas ha tenido el combustible? Creo que vamos alrededor de 11, 12 rebajas desde lo que es el mes de octubre, creo que vamos cerca de 20, ya pasamos los 20 lempiras de rebajas en cuanto a este rubro, los empresarios ya deberían haber aplicado, no sé, un 5, un 7 y hasta un 10% en los productos que ellos procesan, pero no ha sucedido Es bueno aclarar, Jimmy, un aspecto, que la gente cree que todos los productos deben bajar de precio cuando los carburantes vienen abajo No, el impacto en los productos agropecuarios no depende de los movimientos de los carburantes El combustible puede bajar y bajar y si hay poco repollo, en el caso de esta semana que subió el repollo ese producto va a incrementar, caso contrario, el combustible puede subir exageradamente y si hay poco producto o bastante producto, los movimientos se dan conforme a la oferta y la demanda pero no incide directamente, sí en los pagos de flete, ¿verdad? que de repente el fletero le cobraba 300 lempiras por un viaje, hoy le cobra 250 pero no es un impacto directo en los productos agropecuarios Bueno, y como siempre aquí las cocinas pasan llenas, Jimmy Correcto, es una opción para aquellos que no quieren cocinar para este fin de año que ya estamos en la última semana que la Feria del Agricultor funcione este año 2018 y aquí pueden llevarse unas catamales, pueden llevar sus carnes Aquí hay de todo, ¿no? en estas cocinas De todo, y la ventaja del sector de comidas ahora que se cocina con fogón lo que se utiliza es leña y dicen que le da un sabor extra Un mejor sabor Un toque extra, correcto Muchas gracias Jimmy Ponce, es el presidente de la Feria del Agricultor y el Artesano nos han acompañado aquí en este reporte para El Reportero Honduras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!